Muchos romances se han vivido dentro de la casa de los famosos Colombia. El que más ha dado de qué hablar sin duda fue el que hubo entre Miguel Melfi y Nathalie Humaña, que recordemos que tras su romance, Alejandro Estrada tuvo la oportunidad de ingresar a la casa más famosa del mundo y allí, frente a muchos aficionados, le dejó clara la situación a Nathalie. Días después, quien tuvo la oportunidad de ingresar fue Anaciris Vázquez, la mamá de Melfi, quien allí le llamó la atención por su comportamiento. Tras todas estas emociones que vivieron Nathalie y Melfi por la visita de sus familiares, Miguel Melfi tomó la decisión de terminar su relación con Nathalie, dejándole claro que esto lo quería una amistad con ella para enfocarse principalmente en el juego. Otro de los romances ha sido el de Diana Ángel, el humorista Camilo Díaz, que para muchos el sentimiento más fuerte es por parte de Diana, ya que el joven no le muestra mucho interés. Otro de los romances es el de Sandra Muñoz con Juan David. El joven dio mucho de qué hablar desde el inicio del programa, ya que coqueteó con varias de las famosas que finalmente decidió por Sandra. Precisamente esta relación ha llevado a que muchos de los participantes consideren que Sandra tiene preferencias a la hora de servir. Recordemos que es ella quien está a cargo de cocinar y muchos han notado que Juan David siempre tiene más comida en su plato. Ante esto, Sandra explicó que ella no suele comer proteína, entonces la que le corresponde se la cede a Juan David. También aclaró que en muchos casos ella le comparte su plato para él porque ella no es de comer mucho y aseguró que quienes más repiten son los que se están quejando de dicha situación. Esto los ha llevado a discutir y a poner sobre la mesa propuestas. En este caso, tras la molestia de Juan David, le sugirió a Sandra no cocinar para evitar este tipo de inconvenientes y que entre todos se dediquen a la cocina. ¿Qué opinan ustedes?